Bienvenidos al acto de apertura de las jornadas de capacitación de educación agraria. Agradecemos la presencia del Intendente Municipal, señor Pablo Javier Zurro, Presidente del Honorable Consejo Deliberante, José Francisco Deo, Directora de Educación Agraria de la Provincia de Buenos Aires, Ingeniera Agrónoma Adriana Tortonice, Jefa Regional Ana Chávez, Inspector Jefe Distrital Hugo Ciopetini, Inspectores de área, directores, profesores y público en general. Vamos a invitar a continuación a que dirija unas palabras a los presentes al señor Intendente Municipal, Pablo Javier Zurro. Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias por estar. Siempre que viene gente es bueno abrir las puertas de nuestra ciudad. Nuestra ciudad es una ciudad, bueno, es nuestro lugar en el mundo. Es una ciudad de 40.000 habitantes, 453.000 kilómetros cuadrados, 3.000 kilómetros de caminos rurales. Así que una jornada en este marco de educación agraria para nosotros es importantísimo porque es recuperar las escuelas agrarias que realmente en nuestras zonas cumplen un rol muy importante. Así que, bueno, que me hayan elegido Pebojo, para mí es un honor, les agradezco a todos. Como todo el mundo sabe, nosotros somos un municipio que a partir de 2007 estamos en este proyecto nacional y popular de la señora Presidente, en su momento de Néstor Kirchner, y obvio que del Gobernador Scioli, donde nosotros a través de las políticas de Estado creemos que hemos cambiado el país, que lo hemos cambiado en estos 10, 11 años de gobierno. Y algo fundamental es que, ¿cómo recuperar el rol de las escuelas? Porque si no, siempre vamos a tener un falso relato. El relato que comentan algunos, que supuestamente están implementados con nosotros, desde aquella famosa 125, y la realidad en la que vivimos. La realidad es que la que vivimos es que muchísima gente del campo, muchísimos, no estoy peleado con el campo, estoy enfrentado con las entidades, muchísimos en el 2001 o en el 2002 tenían las camionetas atadas con el hambre, estaban endeudados en todos los bancos, no sabían qué hacer. Y ahora, bien hecho, y ahora bien hecho, lo veo con camionetas nuevas, con dos viviendas, con departamentos, entonces cuando nos cuentan que el país anda mal y que nosotros estamos, cuando es contra el campo, le digo que no, que el país anda bien y que nosotros lo que manejamos es la redistribución de la riqueza. Por eso fue la discusión de la 125. La 125 no fue una causa nacional, la 125 fue una redistribución de la riqueza, que nos quisieron plantear como una causa nacional. Pero bueno, por eso está muy bueno a través de las escuelas agrarias informarlos, capacitarlos y todos, todos en el rol del Estado, porque nosotros somos un gobierno, nosotros vamos a pasar, la lluvia a pasar, los gobiernos van a pasar, pero el Estado va a quedar. Y las escuelas agrarias forman parte del Estado, las escuelas agrarias van a quedar. Por eso es tan importante las capacitaciones, por eso es tan importante para nuestra zona reflotarlo, para nuestra zona y para todas las zonas y todos los distritos participantes, porque no escapamos a la realidad de la provincia de Buenos Aires, cómo insertar la educación en nuestros chicos a través de esas escuelas agrarias. Le agradezco, le vuelvo a agradecer, espero que tengan una buena jornada, que se lleven una buena imagen de Pehuajó, Pehuajó es un lugar donde creo que está cambiando, que estamos trabajando para eso, y donde cada vez tenemos que tener más oportunidades para nuestros jóvenes, para que no se vayan. Ojalá que los que se vayan realmente vuelvan después de haberse capacitado, y los que se capaciten se queden. Esto es que no tenemos que seguir poblando para ser una cabeza de león, que sea Buenos Aires y con urbano, con 14 millones de habitantes, y que nuestros pueblos se vayan despoblando. Gracias a este gobierno federal, creo que ahora estamos poblando a nuestros pueblos, y que son lugares donde nos pueden brindar muchísimas cosas que antes no tenían. Así que bueno, trabajemos para esto, luchemos para esto, y siempre con la consigna que, primero el Estado, porque ya hemos visto muestras de cuando nos quieren hacer creer que el Estado no puede, lo que viene después. Después viene la desocupación, después nos quedamos sin trenes, después nos quedamos sin Estado, después nos quedamos sin país. Hoy tenemos Estado, hoy tenemos país, estamos recuperando los trenes, recuperemos la educación. Muchísimas gracias, muy amables. A continuación, hará uso de la palabra la jefa regional, señora Ana Chávez. Muy buenos días a todos, bienvenidos al distrito sede de la región 15. Yo hablo por los 7 distritos que componen mi región educativa, de la que me siento profundamente orgullosa y por la cual trabajo día a día. Adhiero a las palabras del señor Intendente en cuanto a desearles que pasen en Pehuajó un hermoso día de trabajo, que disfruten de esta ciudad que es absolutamente amigable y que puedan llevarse de aquí, no solo nuevos contenidos para trabajar en la escuela y en el aula, sino también nuevos amigos. Sé que son muchos los distritos que hoy visitan. No sé si Adriana les va a dar un lugarcito para que conozcan algo de nuestra ciudad, pero bueno, al menos que los deje bajar a la plaza en algún corte para tomar un poco de aire. Y nada más, no mucho más que esto. Por supuesto agradecer a la dirección de Agraria, porque para nosotros es un placer, es un placer, no es más trabajo, es un placer que nos haya elegido. Con Adriana tenemos una relación permanente de trabajo. Ella pertenece a nuestra región, porque ella es oriunda de Carlos Cazares y Carlos Cazares forma parte de la región 15, así que está como en casa. Y a mí me gusta que así sea. Espero que todos ustedes también se sientan como en casa y que esta sea una hermosísima y profunda jornada de trabajo. Voy a tratar de acompañarnos lo más que pueda, porque yo también quiero aprender y en este desafío de recuperar la escuela agraria para que la educación sea un valor agregado, para que se entienda como derecho, estamos todos involucrados. Así que no me las quiero perder. Muchísimas gracias y buen día de trabajo para todos. A continuación, en este acto de apertura, se dirigirá a los presentes la directora de Educación Agraria de la Provincia de Buenos Aires, ingeniera agrónoma Adriana Tortonice. Buenos días a todos. La verdad que en primer lugar quiero traerles el saludo del director provincial Gustavo Torres y de la señora ministra, la doctora Nora de Lucía, que bueno, ya sabemos que es imposible estar en todos los lugares. Así que bueno, me pidieron que hiciera extensivo el saludo. Quiero agradecer fundamentalmente al señor intendente, al presidente del Consejo Deliberante por este espacio que nos han dado, por el espacio no solamente para que se desarrolle esta jornada, sino esto que está ocurriendo en este momento. Esto marca que la verdad que este distrito tiene puesto y está ocupado y preocupado por la educación, que no es menor. Con respecto a lo que va a suceder hoy, es la segunda capacitación de las tres que hemos iniciado durante este ciclo lectivo. Y que como ustedes saben, esto apunta fundamentalmente al diagnóstico que venimos haciendo desde hace un tiempo, que nuestros alumnos se van de nuestras escuelas. Dicho así, parece fuerte, pero ustedes saben, los directores están acá y me han escuchado más de una vez hablar de esto. Las líneas prioritarias de acción de la dirección ha sido eso, apuntar a eso, a fortalecer que nuestros alumnos, nuestros jóvenes de nuestros distritos elijan nuestras escuelas, pero las elijan porque quieren estar en nuestras escuelas, porque consideran que la capacitación que obtienen en nuestras escuelas les sirve para continuar estudios superiores o les sirve para insertarse en el mundo del trabajo y la producción. Por eso mismo, la primera capacitación hizo foque justamente en la formación del técnico agropecuario, en las prácticas profesionalizantes. Y ahí estaba apuntalando esto, los apuntaló a ustedes para que comiencen a visualizar un futuro técnico agropecuario diferente y con inserción laboral. La capacitación de hoy apunta justamente a la integración curricular, apunta justamente a lo que pasa dentro del aula, donde se produce verdaderamente el hecho educativo. Las políticas educativas se ejercen a nivel central, pero el hecho educativo ocurre adentro del aula, cuando el profesor cierra la puerta de su aula y comienza su clase. Y ahí creo yo que tenemos los inconvenientes, por eso mismo nos estamos capacitando. Todos hemos hecho el relevamiento de lo que pasa en cada una de las instituciones que ustedes tienen a su cargo o los docentes que dan las clases. Y el tema está ahí. Debemos cambiar nuestra práctica dentro del aula. Debemos cambiar nuestras prácticas pedagógicas, debemos cambiar nuestra forma de evaluar. Y la única forma es capacitándonos. Por eso mismo es que estamos aquí. Tenemos ni más ni menos que la responsabilidad de educar a las próximas generaciones. Yo entiendo que los equipos de gestión tienen muchas cosas que les pasa durante su tarea diaria, pero muchas veces observo que lo urgente, como puede ser el comedor, el transporte, los debe preocupar y ocupar. Pero no paralizarlos. Se paralizan y pierden el rol que tienen ustedes de gestión, que justamente es lo pedagógico. Están en la escuela justamente para que se produzca el proceso educativo y para que nuestros alumnos tengan calidad educativa. También calidad de vida, porque bueno, no podemos pretender que nuestros alumnos no tengan calidad de vida en sus escuelas. Pero es un llamado a la reflexión que hago a los equipos de gestión. No pierdan el rumbo. Relean el rol del director. Entiendo y soy consciente de todas las cuestiones que atraviesan a la escuela, pero no perdamos el rumbo. Porque si perdemos el rumbo, perdemos la finalidad de la escuela. Y si perdemos la finalidad de la escuela, ahí sí estamos con alumnos ingresados que no tienen las capacidades para insertarse en este medio. Así que bueno, les deseo la mejor jornada. La verdad que me pone muy contenta estar en este distrito. Me pone muy contenta verlos a ustedes, del número de docentes que en la capacitación anterior también tuvimos una asistencia importante y veo que aquí también. Así que bueno, la mejor jornada. Mi agradecimiento al equipo de educación agraria, a José Cajigas, el asesor que se ha dedicado exclusivamente a elaborar y a llevar adelante todas estas capacitaciones. A Bárbara, que también es del equipo de la educación agraria y a todos los que estamos en el equipo que hoy no están, pero desde el lugar en La Plata también se dedican a esto. A los inspectores, a Sergio y a José, por la organización que demandó esto. Así que bueno, buena jornada. Nuevamente el agradecimiento al intendente de Pehuajó, a las autoridades educativas presentes, a Ana. Y bueno, buena jornada. Muchas gracias. Gracias.